Muy buenas a todos, seguimos con los cuartos de final, Copa del Mundo, Eri Gaisi contra Prajnananda o Prajnananda con las piezas blancas, Eri Gaisi con las negras y bueno, pues después de lo que ha pasado con Carlsen Gukes esta partida es brutal, hay unos movimientos tremendos durante toda la partida, caballo f3, apertura reti los tiempos también ahí están marcados, ritmo clásico, d5 ocupando el centro y g3 de momento ataque indio de rey en el que las piezas blancas ceden el centro para luego, bueno, pues pelearlo, ¿no? como una defensa india de rey pero con los colores cambiados, se decide entrar en la variante del doble fianchetto alfil g2 imitando los movimientos y tras d4, caballo f6, por lo tanto total simetría, ambos jugadores deciden enrocar en corto y c4 transponiendo una defensa Grunfeld a lo que se responde con el ataque sobre el peón de d5 con jugando c6, d4 activando la dama y caballo fd7, también hay ideas de llevar el caballo a esta posición a d7 para jugar caballo b6 y atacar la dama y el peón en c4, decide Eri Gaisi hacerlo de esta manera y tras estas jugadas, lo más jugado por cierto es hacerlo con el otro caballo, pero bueno, tras estas jugadas dama b3 anteponiéndose a un caballo b6. El tema es que aprovecha este movimiento que hace en preventivo las piezas blancas para jugar a 5, ganar espacio, jugar a 4 y molestar a la dama y de momento cxd5 si se recaptura directamente las blancas ganan un peón siendo importante, por lo que aquí primero se juega a 4 gana más espacio, sobre todo expulsa a la dama y esta se retira a d1 desistiendo de la defensa de ese peón a una jugada como dama c4, caballo b6 tocando ambos puntos y bueno, pues ya no queda otra que retirarse bueno, tras estos movimientos, como decimos, la dama se retira a d1, finalmente cxd5 recuperando ese peón y sigue el desarrollo con doble ataque sobre el peón y además este peón central que no deja o no está bien defendido, dama 5 podría ser una de las ideas, pero se opta finalmente por jugar caballo b6 un movimiento en el que caballo, bueno, pues no está defendido por un peón, pero tampoco, bueno, pues de momento está atacado, ¿no? alfil f4 es lo que se juega controlando una diagonal interesante, caballo c6 sigue el desarrollo para ambos jugadores, torre c1 y torre a5, bueno, desarrollando la torre de esta manera b3 buscando cambios se consiguen, alfil g4 y posteriormente caballo e5 siendo un gran caballo en la posición, como vemos tras estas jugadas se ataca principalmente al alfil por lo tanto el alfil tampoco quizás tenga muy buenas casillas, viene a6, aquí está atacado por parte del caballo en c8 puede venir, pero evita que la dama y posteriormente, como vamos a ver, pues se puedan desarrollar de momento alfil e6, frenando, eso sí, el peón d7, quizás erigaisi con algunas piezas, pues no siendo muy buenas ya que tras estos cambios, como vemos, este peón, pues controla muy bien los saltos del caballo en b6 y de momento, bueno, pues lo que hace Pragnananda es conectar las torres, juega dama d2, dama 8 para traer la segunda torre y activarla vía c8, como vemos la dama en d8, pues no tiene, debido al caballo, pues esta casilla y tampoco se va a poner a tiro de alguna descubierta por parte del alfil, ya está en a8 de momento y tras e3, como vemos, el alfil se queda sin movimientos, por lo tanto f6 podría ser una amenaza para g5 y atrapar una de las dos piezas, ya que este movimiento viene con un tiempo, pero tras caballo por c6 y peón por el tema es que este alfil se escapa por c7, golpea a dos piezas y bueno, pues no ha pasado nada, ¿no? por decirlo así, torre c8 ocupando también la columna abierta y caballo de 3 quizás, con la idea de venir con el caballo a c5, molestar al peón de b7 y siendo un caballo, pues bastante bueno, también comparado con el caballo que existe o que está en c3, ya que bueno, pues quizás no tiene buenos saltos de momentos y alfil f5 aprovechando para dar espacio en esta posición y poder hacer algún movimiento el tema es que ataca al caballo, si viene a c5 directamente parece que no funciona del todo ya que incluso en esta posición y tras haber jugado alfil f5 se recomendaba jugar nuevamente caballo e5 el tema es que si se juega en esta posición deja defender este punto y parece que esta ruptura es bastante potente ese alfil por e5, alfil por e5, peón por y ahora torre por c5, por lo tanto el peón de alguna manera de d4 podríamos decir que está atado a la defensa del caballo y bueno, pues de ahí que este movimiento no se pueda realizar, ¿no? se juega al contrario h3 con control sobre la casilla de g4 y aquí aprovecha erigaisi para eliminar esta pieza que es bastante activa y está viniendo e5 con alguna intención en algún momento a c5, etc. dama por d3, recupera, finalmente además tiene más espacio aunque ha dado la pareja de alfiles se juega e6, torre fd1 y alfil f8 cambiando de diagonal y quizás, bueno, pues buscando alfil b4 por otro lado alfil f1, la pareja de alfiles como vemos en esta posición, bueno, pues es verdad que tienen pues cierta influencia pero todavía hay muchos peones sobre todo por el centro y eso hace que bueno, pues los alfiles sean un poquito o tengan menos valor en función de cada casilla tras estos movimientos por parte de las piezas negras se juega caballo b4, la idea es meter la torre para atacar a este punto, primero se ataca la dama, dama e2 retirándose y ahora torre a3 a lo que se contesta con dama b2 defendiendo el peón y aquí se opta por jugar caballo a2 a sabiendas de que bueno, al venir con ataque sobre la torre y tras caballo por a2 se abre la columna de momento torre por a2 viene con ataque sobre la dama e intermedia, perdón, con la torre en c8 dama por c8 no es posible ya que caería la torre, por lo tanto se está obligando a capturar con el caballo y tras dama c3 finalmente retirándose del ataque de la torre, eriga y si lo que logra también es tener una torre en segunda, sigue la igualdad, el caballo viene a7 para saltar f5 como decíamos pues con más movimientos que los alfiles en esta posición y b4 ganando un poquito de espacio a lo que se contesta con caballo f5, torre c1 ocupando la columna abierta, quizás con alguna idea de entrar con la dama en c7 y poder también activarse, tras estas jugadas la partida continúa con, perdón, por parte de las nenas con alfil d6 buscando algún tipo de cambio y Prajnananda dice bueno, cambiamos pero en e5, eriga y si lo acepta y tras estos cambios rey g7 ya en el tablero evitando, bueno, pues algún tipo de hacke y activación de la torre en caso de cambios con las damas la partida continúa con b5, dama d8 y bueno, a partir de ahora se empieza a poner bastante interesante ya que, bueno, aún así ya lo era la partida, pero quiero decir aún más y la partida continúa con dama b4 podríamos pensar en jugar dama c7 con estos cambios que comentamos, atacando además al peón de b7 pero aquí el tema es que existe movimiento y es dama g5, por lo tanto dama d8 empieza a ser fuerte con alguna idea de jugar caballo h4, el peón de g3 está clavado, caballo f3 con algún hacke la torre en segunda empieza a estar o a ser más interesante, por lo que de momento se juega dama b4 quizás, bueno, pues teniendo control sobre la cuarta y viniendo a apoyar, pues en caso de que las piezas negras ataquen por ese lado y pensando y no jugando dama b4, h4 tampoco vale del todo ya que aquí, bueno, pues incluso existe un sacrificio en el que se entrega la pieza pero a cambio la dama se activa y en esta posición se está amenazando mate en h2 tras dama por f2 gracias a la torre y las piezas negras aún entregando esa pieza se aseguran las tablas torre c2 podría continuar para cortar la fuerza de la torre, pero tras dama g4, jaque, rey h2, dama h4 y bueno, pues el rey vuelve, se devuelve a dar un jaque, este cubrirse con el alfil pues no es lo mejor, ya que tras un jaque se está ganando la torre y con ello la partida por lo que, bueno, pues un poquito atado Pragnananda, gran movimiento este ya que además con esta idea también tiene alguna idea de traer la dama a b6 para activarse de momento tras estas jugadas, como decimos, se juega dama b4 y d4 ya en el tablero bueno, pues buscando cambios y activar sus piezas, sobre todo el caballo se evitan los cambios, pero eso sí, las negras consiguen un peón pasado en caso de recaptura seguiría la igualdad, pero nuevamente pues un caballo pudiendo saltar en f3 quizás más activo, si se busca algún tipo de clavada pues realmente no funciona debido a caballo f3 jaque y la torre está cayendo en la próxima jugada y el tema es que, como vemos en el reloj, a Pragnananda le queda un minuto para seis jugadas por lo tanto también Eric Gaisi juega con estos temas e4 en la posición y ahora viene un bombazo tremendo en el que caballo h4 vuelve a funcionar por la idea que hemos comentado de si peón por, dama por, entrando en f2, etc. y serían o serían tablas, pero el tema es que, bueno, pues hace un movimiento espectacular y es caballo por g3 entregando la pieza y no queda mucho más que recapturar, ¿no? te está cayendo quizás este peón y bueno, pues se abre la columna, la dama está entrando en g5 la partida continúa con f por g3, bueno, pues aceptándolo a un movimiento que podríamos pensar como dama c5, pues realmente, o dama d6 enfrentando a las damas, quizás más que dama c5 pues existe, como decimos, esta idea con algún tipo de descubierta realmente, bueno, pues la partida sigue igualada pero tras d3 este peón está a puntito de coronar y a ver cómo se frena aquí en esta posición solo hay una forma de defender la posición y es un movimiento difícil que no encuentra Pragnananda y Eric Gaisi saber aprovechar perfectamente el movimiento sería rey h1 y como vemos todo sigue con igualdad por un lado, si las piezas negras juegan dama b6 buscando algún tipo de mate vía f2, h2 existe torre c8 y si se busca el mate son las piezas blancas las que se adelantan y lo darían esta línea, bueno, me parecía interesante y por otro lado, quizás más realista a rey h1 si se juega d2 atacando con la torre el siguiente movimiento de las piezas blancas es simplemente cubrirse y tras torre c2 para buscar quizás torre d1 existe simplemente rey g2 ya que la torre no tiene influencia sobre la segunda el rey se activa para defender la tercera y una posible entrada de la dama en g5 quizás vía e3 y dama d4 empieza a estar muy bien las cosas para las piezas blancas porque en esta línea o como vemos en la partida tras cabello por g3 bueno, pues siguen con esa pieza de más la que ha entregado en g3 Eric Gaisi el tema es que no se juega rey h1 que mantiene a las tablas se juega alfil g2 y esto es un error gravísimo que aprovecha de la siguiente manera no entrando en g5 con ataque sobre la torre pero es verdad que el alfil ahora cubre cualquier tipo de jaque sobre su rey pero si dama b6 funciona a la perfección este movimiento viene con jaque a dama c5 d2 sería espectacular si capturas pues te están coronando ganando la partida por lo tanto bueno, pues no queda otra que retirar el rey h2 y ahora dama f2 entrando con temas de mate en g2 bueno, pues lo menos malo que se puede jugar es lo que pasa en la partida torre g1 todavía a una jugada de 30 minutos más en el reloj y aquí el tema es que si las piezas negras juegan d2 sería un gravísimo error ya que como vemos la barrita salta y hay igualdad ya que ahora no hay mate la torre deja de estar controlando la segunda y esta posición mínimo serían tablas por lo tanto hay que hacer algo antes de empujar el peón de a d2 y bueno, pues erigais y encuentra la solución y es torre de e2 manteniendo la presión sobre este alfil por lo tanto la torre no se puede retirar está completamente bueno, pues ahí clavada, ¿no? a la defensa o no clavada está es clava, ¿no? de la defensa de su pieza y tras torre e2 se juega dama e7 buscando algún tipo de jaque dama e7 d2 ya en el tablero dama f6 viene con jaque si el rey se retira una casilla como f8 habría igualdad tras estos movimientos ya no hay presión sobre el punto de g2 y torre d1 bueno, pues las piezas blancas incluso están ganando ya que nuevamente hay que recordar que tiene en pieza de más esto no ocurre en la partida ya que tras este jaque dama por f6 peón por rey por f6 y ahora la partida continúa con este jaque si la torre viene directamente a esta posición bueno, pues el rey también se activa y un movimiento como rey g1 directamente torre e1 con jaque y el problema está que si se juega g4 para, bueno o vía vía por la tercera se mete la torre las piezas negras pueden jugar este movimiento y bueno, pues estarían ganando de calle para defender quizás el peón y poder jugar torre e1 bueno, se juega este movimiento el rey ya está en e5 rey g1 y rey d4 tras estos movimientos alfil e3 atacando a la torre rey e3 defendiéndolo además con ataque sobre el alfil y alfil g4 si hay cambios pues las piezas negras están coronando y aunque se cambie con la torre pues cuentan con peón de más y un rey pues muy activo tras rey e3 se juega como hicimos alfil g4 ahora vale un movimiento como e5 o h5 que es lo que juega erigaisi y está ganando la partida alfil por f2 si viene el alfil a esta posición bueno, pues parece que no funciona del todo ya que a un movimiento como torre e1 y alfil d1 torre por d1 se puede entregar la calidad o la... sí, la calidad y tras rey e2 pues nuevamente la torre se tiene que retirar y tras los cambios tras la coronación pues las piezas negras como antes estarían ganando alfil por e2 rey por e2 y tras torre f2 con jaque el rey se retira de 3 torre f1 rey c2 torre f2 rey c1 se está coronando primero se captura un peón en f7 y tras la coronación con jaque torre f1 y simplemente bueno, pues la captura parece que vale pero se juega e5 b6 y tras dama por f1 jaque en esta posición pragmanda pues deja de sufrir ¿no? y el tema es que tras estos cambios por verlo rápidamente bueno, pues aunque hay igualdad de peones pues nuevamente las piezas negras parece que están jugando se juega g5 si h4 pues está dando un jaque y este peón central o este peón está cayendo en caso de jugar g4 parece que h4 también funciona ya que el rey no puede pasar y nuevamente teniendo todos sus peones bloqueados pues tiene que retirarse de la defensa de este peón y si no se puede jugar g4 h4 ¿qué se puede jugar? pues si el rey se retira nuevamente podría caer el peón siendo una partida fácil para las negras bueno, por mi parte nada más respecto a esta partida vamos a ver con LINEAR que todavía cuando ha empezado con la grabación estaba ahí rematando un saludo y hablamos chao